El día es para ustedes, son los 365 días del año, es para ustedes. Uno dice el 10 de mayo, los 365 días. Como vivo todos los días, dice mamá uno, todos los días. Pero el 10 de mayo, dice el día de la mamá. Pero siempre, como hijos, son los 365 días. Quiero que se regalen un aplauso a ustedes por este día que estamos celebrando. Este día es para ustedes. Este día se lo ha regalado la alcaldía municipal y su alcalde y su consejo municipal. Para que este día ustedes lo estén disfrutando toda la tarde. La que quiera participar, participe. La que quiera ir a bailar, baile, le quiera su poema, lo pueden ir a decir acá. No tenga pena que aquí todos aprendemos. Aquí toditos. Aquí nadie puede hablar bien. Aquí todos hablamos lo que nosotros podemos escribir. En este momento, pues, la felicito a cada uno de ustedes, madrecitas lindas, este día, que se les está celebrando como alcaldía municipal y consejo. Es parte que les teníamos este abrazo a cada uno de ustedes. Humilde y sencillo, pero es para ustedes disfruten nuestra tarde. Así como nosotros también disfrutamos nuestra mamá todos los días, así las queremos ver a ustedes todas salir, todos los días. Siempre los hijos les damos problemas. Siempre los hijos somos problemáticos. Hijo que no hacemos caso y otros que pues hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Madres, a sus hijos, en este tiempo hay que cuidarlos. El tiempo que estamos pasando es difícil. Para usted como mamá, mamá y papá, hay que tener, pues, lo mejor control de sus hijas y sus hijos. La M y el varón es igual, igualito, ¿verdad? Hay veces que salen más tremendo a las hembras que los varones, pero hay que cuidarlos. El momento que estamos pasando, ustedes como mamá y papá, tienen que ser un sacrificio. Hay que controlar a sus hijos, porque recuerden bien, malo o bueno que sea el hijo, siempre la mamá está detrás de uno. Siempre, siempre la mamá y un hijo que no es, es bueno a alguien, malo o bueno, también anda detrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aconsejar a nuestros hijos para que ustedes tengan un buen en su familia, en su casa, tengan a sus hijos que realmente, pues, hagan caso. Por eso, las mamás sufren mucho. Las mamás son las que andan detrás de los hijos. El papá se dice que no anda detrás. Cuando alguien está preso, yo digo que las mamás andan detrás de un lado para otro, les llevan comida donde están. Entonces, hoy, los hijos chiquitos, usted puede educarlos. Porque ya cuando está grande, es difícil educar a nuestros hijos. Los hijos hay que educarlos chiquitos. Donde que tengan un mes, dos meses, hasta que lleguen a sus 20 años, hay que aconsejarlos, irles dando una educación para que ustedes, pues, no hay que tener problemas en nuestra casa, en nuestra familia, para que se sea. Madrecitas lindas, esta tarde, pues, disfrútenlo ustedes, cada uno de ustedes. Y quiero que pasen a participar acá cuando los inviten. No sean, no se apenen, no se apenen. Hay que pasar a participar acá, que es el día de ustedes. Participen, bailen, gocen, disfrútenlo, porque es el día que estamos, ¿verdad? Hoy estamos aquí, 400, 500 personas, pero mañana, quién sabe, no estar juntos, ¿verdad? Porque así estamos, ¿verdad? Dios dice, hoy, si muere uno, pues hoy, ¿verdad? Entonces, tenemos que evaluar todo eso. Tenemos que disfrutar el día, disfrutar la tarde. Y así, pues, madrecita, que Dios me la bendiga y que me la alargue la vida siempre. Te tengo. Muchas gracias. Bueno, ya veo que se están divirtiendo mucho, pero ahorita también vamos a escuchar las palabras del señor diputado Serafín Borández, que es el último diputado, si ustedes han dado cuenta, que se preocupa por las necesidades de la gente del pueblo. Él siempre está pendiente, el siempre anda viendo qué le trae a la gente, y ahora lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, porque él nos va a dar unas palabras para ustedes. Una rosa cayó del cielo, mamita la recogió, se la puso en su cabello, y qué bonita le quedó. Buenas tardes. Que vida linda gente del refugio. Madrecitas. En este mes especial, hemos venido para saludarles, para compartir con ustedes, nos hemos unido al señor alcalde municipal, don Wilfredo Barrientos Posada, a su consejo municipal, a todas las personas que trabajan y laboran en la alcaldía. He tenido la oportunidad de ver su show, me deja el número de teléfono, no por las canciones de Juan Gabriel que cantó, sino porque lo vamos a llevar también a Huachapán. Hacer esta dinámica y a pasar en estos momentos difíciles y complicados que vive en nuestro país, nos saca más de una sonrisa en estos momentos especiales. Queridos, queridas madrecitas, el ser más apreciado, más apreciado de toda la humanidad, quiero decirles que Serafín Morante está acá con ustedes, deseándoles que no solo el 10 de mayo, que no solo el mes de mayo, sino que en los 12 meses, en los 365 días del año, los hijos se porten de bien con ustedes. Se porten de bien con ustedes porque este ser humano, que es la madre, es la que nunca abandona, abandona a su hijo o a su hija. Si la hija por ahí encontró el novio que por mala suerte no le convenía y tiene sus hijos o sus hijas, dice la madrecita, esa es mi hija y véngase conmigo. Si va por allá un fulano que se lo ha llevado a la policía por borrachito, se lo ha llevado por haber golpeado a otra persona, se lo llevan por haberse robado una gallina o cualquier artículo y va en la calle y sale la madrecita y dice, ese es mi hijo, deme a mi hijo. Ella no dice, ese es mi compañero de vida, pero la madrecita si dice, ese es mi hijo. Es por lo tanto que los caballeros que estamos acá y los que tienen, digo yo, tienen el privilegio de tener viva a su madrecita, cuídelo. Porque es capaz de quitarse el bocado de la boca, es capaz de quitarse un riñón o un pulmón para dárselo a su hijo. Así es de que quiero felicitar a Will, su consejo municipal, a su esposa Lizeth y a todos los que han hecho posible hacerles este alazajo a ustedes, que sea muy merecido, se lo tiene. Muy merecido, se lo tiene. Estuve aquí el 10 de mayo en un evento organizado por el director y el personal docente de este centro escolar, alguna madrecita que estuviera acá, y no me voy a cansar de venir al refugio porque es una tierra, porque es un pueblo que me ha querido mucho. Y sé que todavía me puedo dar a querer aún más con la comunidad del refugio. Hemos estado aquí, haciendo muchas, muchas cosas, entienden ustedes. Aquí estuvimos en la Trinidad, hace como 15 días, haciendo jornalas de ellos. Aquí hemos estado entregando a uno, aquí hemos estado ayudando con sillas de ruedas. Y hemos hecho esa alianza y esa unión con Will, para poder sacar adelante a su gente. Lo único que les pido es que me convierten a Dios para que cada día que pasa me cuide porque manejo 210 kilómetros diarios de Aguachapán a San Salvador y me regreso todos los días y hasta hoy nunca, pero nunca, me ha pasado absolutamente nada mal. Una unidad con la que nací, pero sobre todo me dé más sabiduría para ir a tocar puertas en beneficio de esta linda y querida gente del refugio. Bendiciones en el Día de la Madre, bendiciones de todo corazón. Nos hemos unido acá con los dirigentes de su pueblo para pasar momentos agradables y que todo mundo se vaya conmigo. A la madrecita acá de Vicente, que siempre me ha querido muchísimo, un abrazo y un beso acá con el permiso de Vicente acá. Bendiciones. Cuando les decía que el que tiene el privilegio y la alegría de tenerla, no es porque yo no haya tenido madre, sino que a temprana edad, a los 7 años de mi edad, mi madre partió, mi madre se murió. Y quedé al cuido de mi abuela materna que también ya se me retiró. Mi madre se murió a los 24 años de edad. Siento una lástima no haberla disfrutado, que no se cumplió. Y entonces uno no sabe lo que pierde hasta que no lo tiene consigo. El que la tenga, hombre, mujer, señorita, caballero, niño o niña, cuide ese ser querido, él no va a apreciar lo que tiene en su vida.